Muy buenas Iberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Seguimos con nuestro repaso o barra análisis de forajidos de cruce de truenos y hoy en concreto vamos a estar hablando de las cartas de la edición que me parece que van a estar presentes, que van a tener un hueco, que van a tener una oportunidad o que tienen potencial para incluirse en el formato pauper, es decir, vamos a estar hablando de cartas comunes. Antes de empezar con el vídeo ya sabéis que como siempre os dejo con un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Ense. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Empezamos nuestro repasito a las cartas comunes más destacadas, digamos, las que, como os decía en la intro, creo que tienen potencial para ver algo de juego en Pauper. Y lo vamos a ir haciendo por colores, aunque es verdad que no todos los colores tienen el mismo potencial y no todos tienen el mismo número de cartas, pero he intentado al menos hablar de tres cartitas de cada color, aunque algunas tengan más potencial que otras. Empezamos por el color blanco, donde tenemos el armadillo con armadura. Este es un bicho 0-4 por un mana blanco que tiene rebatir 1 y que por 4 gana más X más 0, donde X es su resistencia. Claro, la gracia de esta carta, para empezar, es que por 1 es un 0-4, entonces en diferentes mazos va a venir muy bien para parar las salidas agresivas de Monored, que por lo general te van a pegar con dos doses. Entonces tener un 0-4 que puede parar está bastante bien. Si quieres rematarlo con un rayo después del daño de combate va a tener que pagar uno adicional por el rebatir, lo cual también está bastante decente. Y además hay arquetipos como heroico, por ejemplo, o como auras y demás, que utilizan ciertos hechizos de la criatura encantada hace daño igual a su defensa en vez de a su fuerza. Ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre del encantamiento, pero bueno, es un encantamiento que hace que la criatura pegue con la defensa. Entonces esto ya se ha visto en algunas cartas anteriormente, sobre todo como os digo, en el arquetipo heroico o en el arquetipo de auras. Y esta carta creo que entra bastante bien ahí. Por 1 es un 0-4, que virtualmente sería un 4-4 en el caso de que tengamos ese tipo de spells. Y por otro lado, como por 4 también puede ganar más 4-0 o más, si es que le hemos dado más resistencia, pues puede también ser interesante. Si le podemos hacer un bloqueable y luego le damos más resistencia y hacemos que el más x más 0 sea más grande todavía, puede ser interesante también, con cartas como Eldad Glitters, cositas del estilo. Luego tenemos Vaca Sagrada, por 3-2-2 destello vuela, cuando entra al campo de batalla ganas dos vidas y adivinas uno. Es verdad que el overseer que se jugaba de vez en cuando es ganas dos vidas, robas una carta, bueno ganas una vida creo y robas una carta. Esto es adivinar uno, no llegas a robar la carta, pero el hecho de que la criatura tenga destello puede llegar a ser relevante para diferentes paintings. Por ejemplo, jugar esto por sorpresa contra un mazo de hadas. Sí que es verdad que hadas igual no es el mazo más dominante ahora mismo, como pasaba anteriormente, pero ahora estamos en un meta muy de Eldad Glitters, V-Terror y demás. Pero bueno, también contra mazos de terror puede venir bien tenerse 2-2 vuela, que pegue por el aire por encima de los 5-5, intentando cerrar la partida y tal. Mazos de efemerizar y todo el rollo, como ya sabéis, siempre que hay enter de Battlefield suele tener algo de potencial en ese tipo de mazos. Aún así, ya os digo, no me parece tan bueno como el Inspiring Overseer, porque a pesar de ser 2-2 en vez de 2-1 y tal, no robas la carta, que es lo más importante, pero el hecho de que tenga destello puede darle algo de brillo a la carta. Y luego tenemos Cuerda Mística, que es verdad que este es un efecto que ya tenemos muchos en Pauper y que tenemos efectos además que cuestan 2 en vez de 3, pero este lo que me ha hecho gracia es que es efecto Oblivion Ring, ¿vale? Exilio Artefacto, Criatura Objetivo, que controla un oponente hasta que este encantamiento deje el campo de batalla. Lo que pasa es que el poder pagar 2 adicionales para hacerlo como destello. A mí me da un poquito de curiosidad también probarlo, ¿no? En plan, si estoy jugando un mazo más controlero o lo que sea, estoy pasando con mana abierto por si quiero pegar el counter y luego no tengo counter que pegar, pues puedo pagar 5, aprovecho el turno y tiro el removal a velocidad instantánea o quizá. Bueno, no sé, tampoco es una carta muy allá, pero por comentaros algunas, ¿vale? Y por comentar al menos 3 cartitas del color, he querido ponerlo por aquí. Pasamos al color azul, donde tenemos la primera que yo creo que es muy interesante, que es Alborotador Deslumbrante. Es un 1-2 por 2, sí que es verdad que 1-2 pues no es tanto, pero siempre que lances tu segundo hechizo cada turno, le pones un contador más 1-1 y además no puede ser bloqueado ese turno. Claro, si vamos a estar jugando un mazo tipo monoblutempo, va a ser muy fácil jugar dos hechizos por turno, entre Preordains, Ponders, Optar y cosas de este estilo, va a ser muy fácil. Y el hecho de que no se le pueda bloquear te da bastante ventaja contra ciertos mazos, a lo mejor que no tienen mucho removal porque confían en sus criaturas para atacar y bloquear y demás, puede estar bien. Que vaya creciendo relativamente rápido también está muy bien. Lo suyo sería no jugarlo en turno 2, a menos que estemos seguros de que no lo pueden matar. Para jugarlo en turno 2 con otro hechizo de backup y que ya sea 1-2-3, ya sea un poquito más difícil de matar, etcétera, etcétera, puede estar bastante bien. Y ya os digo, sobre todo lo que más me interesa de esta habilidad de esta carta es la habilidad de no poder ser bloqueado. Pasamos a las cartas con Arrebato. En este caso he querido destacaros una, que es Interferencia Fantasmal. Hay más cartas con Arrebato. No me gustan todas, ¿vale? Comunes no sé si hay 4 o 5 en total. No me gustan todas, pero algunas sí que me parecen interesantes. O sea, esta por 4 manás te crea una ficha de criatura voladora 2-2 y por 2 manás contrarresta un hechizo a menos que su controlador pague 2. Entonces, si hay mazos que están jugando Loose Focus, por ejemplo, que por 2 suele ser un paga 2, o están jugando cartas del estilo, ya no vamos a comparar con Mana League, por ejemplo, pero podríamos pensar en algo de ese estilo. Sí, estamos en un turno más avanzado de la partida en el que nos sobra más mana. Además de hacer ese paga 2, podemos hacer también el token. Si no necesitamos pegarle un counter a nada, porque ya hemos llegado al punto en el que un counter ya no es relevante, pues siempre tenemos la opción de pagar 4, poner ese 2-2 que vuela. Ya os digo, no es la mejor carta que haya visto, pero me parecía interesante hablar de alguna de las cartas con Arrebato y esta creo que tiene potencial dentro de lo que es el azul. Y por último tenemos Strix Hostigador. Esta también es un poquito más flojilla, quizá. Un mana azul, 1-1, vuela. Cuando entra al campo de batalla, giras un permanente. Esto es para barajas de tempo, sobre todo. Y por 3, robas carta y descartas carta. Entonces, claro, dentro de lo que es un mazo tempo, mono blue, como el que estábamos hablando, que quiere pasar con mana abierto para pegar counters, para hacer algún tipo de truco, para jugar bichos con flash, si ese turno no vas a aprovechar el mana, poder pagar 3 para robar y descartar. O sea, al final viene a ser como el marinero espectral, solo que en vez de pagar 4 para robar y descartar, pagas 3, lo cual está bastante mejor. Y me sigue pareciendo una carta interesante. El hecho de entrar y girar quizá es menos importante, sobre todo porque no tiene destello, ¿no? Si tuviera destello y giramos un bicho, pues sería mucho mejor. Pero si estamos jugando una carrera de vidas, jugamos esto, le giramos un blocker, le podemos pegar, luego tenemos el robo de descarto, etcétera, puede ser relevante también. Vamos al color negro, donde tengo una que me parece que es muy buena. Es este cuervo de los presagios mortales, porque si hay una carta, en mi opinión, si hay una carta que puede meter esto de cometer un crimen, tal, 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 en el formato, es esta, ¿vale? Es por dos manas, un 1-2 que vuela y siempre que cometas un crimen, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida, pero solo una vez por turno. Entonces, claro, esto en barajas tipo Rakdos Burn y cosas del estilo, donde vamos a estar, o incluso a monoblack agresivo, monoblack de descartes también puede funcionar, ¿no? Es un 1-2 vuela que va a ir pegando por el aire y cada vez que matemos un bicho rival, drenamos una vida, eso sí, una vez en nuestro turno, otra en el otro, en el nuestro, otra en el del otro, pero drenamos una vida, cuando vamos a tirar un descarte, drenamos una vida, si tiramos un rayo a la cabeza, drenamos una vida. Este tipo de efectos yo creo que para un mazo rojo-negro agresivo tipo Burn puede estar muy bien, sobre todo porque haces rayo sorcery, te hago 3 más 1 que dreno del cuervo, te toca, por 1 relámpago como instant, más 1 que te dreno y los 3 que te hace el relámpago, me toca a mí otra vez, rayo sorcery, lava spy, whatever, 3 daños más 1 que te dreno, vuelves a ir tú, otra vez rayo instant, más 1 que te dreno, me da la sensación de que tienes formas de ir haciendo un clock mucho más rápido y al mismo tiempo el ganar una vida cada vez que lo vas haciendo te va ayudando a la carrera de vidas, pues si estás jugando un mirror, estás jugando cualquier cosa, fuerzas a que el oponente tenga que gastar esa carta en matar el cuervo y al mismo tiempo tú puedes seguir respondiendo igualmente y drenar una vida por el camino y haberle consumido los daños de matarte el cuervo y encima el extra, ¿no? Dos cartitas quizá un poquito más flojas, pero bueno, tenemos sorpresa del doliente, por 2 manas conjuro, devuelve una carta de criatura de tu cementerio a tu mano y creas una ficha de criatura mercenario 1-1 que se gira para dar más 1-0. Sí que es verdad que no es la bomba, hay cartas mejores para recuperarte cartas del cementerio, pero el pequeño extra, ese pequeño 1-1 que se active y que hace cosas y tal, puede ser lo suficientemente decente como para que lo pongamos por encima de otras cartas de recuperar del cementerio, quién sabe. Y luego tenemos saqueadora de cámaras por 3 manas, 3-1, cuando entra al campo de batalla el jugador objetivo robo una carta y pierde una vida. Esto es el típico Phyrexian Rager, ¿vale? El iracundo Phyrexiano que se ha jugado muchísimo en Pauper, por 3-2-2, entra, robo carta y pierde una vida. En este caso podemos hacer que sea el jugador objetivo, entonces si el rival está a 1 puede ser letal, si el rival está sin cartas en el mazo le podemos matar, pero lo normal sería que robemos nosotros a cambio de una vida y es un poquito más agresivo, ¿no? El Phyrexian Rager era 2-2, este es 3-1, entonces si el rival está jugando un mazo con pocas criaturas, el hecho de que sea 3-1 va a ser relevante también para ser más agresivos que con un simple 2-2. También va a tradear mejor en combate, en plan podemos matar 3-3 con el bloqueo de este bicho, sin embargo también nos lo van a matar más fácil a nosotros con sus 1-1, que también puede ser un downside a esta carta. Pasamos al color rojo, en el color rojo vamos a hablar de 6 cartas en lugar de 3, ¿vale? 3 un poquito mejores, que son estas 3 que estáis viendo y 3 un poquito peores quizá, pero había varias cartas que quería comentar del rojo y no me apetecía dejarlas fuera simplemente porque había dicho que iba a poner solo 3 cartas por color, ¿vale? En los otros colores me ha faltado para llegar a esas 3 cartas y en el rojo sin embargo me sobraban más de 3 y quería comentarlas igualmente. Vamos con Asalto en la carretera, 2 manas por un conjuro, puedes descartar carta o sacrificar una tierra, si lo haces robas 2 cartas y tiene tramar. Entonces esta carta no deja de ser el típico efecto que ya tenemos un montón en pauper de sacrifico algo para robar 2 cartas, ¿vale? La diferencia es que aquí tienes la ventaja de que no necesitas el permanente en la mesa porque puedes descartarte una carta, lo cual habilita estrategias de reanimator y cosas del estilo. Por otro lado, puedes sacrificarte tierra que muchas veces, sobre todo en mazos tipo burn, mazos monorred agro, tal, mazos que no necesitan muchas tierras y que a partida avanzada cuando se han robado 4 o 5 tierras, están un poco fludeados, poder quitarte una de esas tierras para robar las 2 cartas puede ser relevante. El hecho de que puedas tramarlo tampoco está nada mal para que luego, si a lo mejor en turno 2 no te hace falta robar, pero lo tramas, ya lo tienes ahí para más adelante, también puede ser relevante, sobre todo si tienes algún efecto de cuando robes cartas, cuando robes tu segunda carta, segundo hechizo del turno, cosas así. Yo creo que aún así esta carta tiene bastante, bastante potencial, probablemente del color rojo la que más potencial tenga, junto con lacayo temerario. Por un mana rojo, 1-2, daña primero prisa y por 3 se sacrifica para robar una carta y crear una ficha de tesoro. A mí esta carta me parece bastante buena, creo que además entra bien dentro de los mazos monorred agresivos que estaban jugando el Tomb Raider, que estaban jugando el 2-2 por 1, bueno 2-2 si es que tienes un artefacto, tal, 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 no sé qué, pero creo que entra dentro de ese tipo de mazos que se puede jugar. El hecho de que a partida avanzada se pueda sacrificar para robar una carta también está bastante bien. El dañar primero viene muy bien, por ejemplo, para jugar contra mazos tipo familiars, tipo gates, ¿no? Esos gatos 1-1 lifelink, el tener daña al primero les vamos a parar un poquito el poder bloquear tan gratis con eso, sobre todo siendo un 1-2. Y luego tenemos furia de los forajidos por 3 manas instantáneos, las criaturas que controlas tienen más 2-0 hasta el final del turno. Este es el típico efecto de trompetazo, ¿vale? De más 2-0, que lo hemos visto en un montón de colecciones y que a partir de ahí, pues, no sería una carta relevante. Pero luego dice, si controlas un forajido, exige la primera carta de tu biblioteca. Hasta el final del turno puedes jugar esa carta. Entonces, claro, que se convierta en cantrip esta carta, exiliándonos una que podemos jugar extra, y que solo se active por el tener forajido cuando, por ejemplo, estamos viendo en la calle de temerarios pirata trasgo. Tenemos un montón de piratas, el Tomb Raider también lo activa. O sea, tenemos un montón de cartas, ahora mismo mazos agresivos, que son piratas. Entonces, el hecho de que pirata lo active ya nos ayuda muchísimo, ¿vale? A que el tema del forajido sea relevante. Probablemente esta sea de las... no sé si decir la mejor, pero de las mejores cartas en cuanto al tema de forajidos, porque es fácil de activar y el efecto es bastante bueno, ¿no? El robar una carta, entre comillas, aparte del efecto de más 2 más 0, me parece interesante. A lo mejor un mazo agresivo de piratas, rollo piratas goblin, como este la calle temerario, como el Tomb Raider, etcétera, etcétera. O mazos tipo Monored... Monored Kuldoza, que pones los tres goblins y luego, teniendo un bicho que sea pirata, ya haces el más 2 más 0 y cambias esta carta por otra, con todos tus goblins del Kuldoza Rebirth y tal. Yo creo que puede ser interesante. Luego tenemos tres cartitas un poquito más flojas en el rojo, ¿vale? En este caso, Descarreglamiento Explosivo. Esta carta me gusta por lo versátil, pero no deja de ser una Brave diferente, ¿vale? Por 3 hacemos 4 puntos de daño, eso está bien, es entre comillas mejor que Brave, porque la Brave al final hace 3 daños, pero cuesta 2 en vez de 3. Y luego, por otro lado, por 3 destruye Artefacto Objetivo. Entonces, claro, podemos decir, ¿vale? ¿Para qué voy a jugar esto si puedo jugar a Brave? Pero si estuviéramos en un meta en el que los 4 puntos de daño son más relevantes que el hecho de costar un mana más o un mana menos, pues esta carta podría sustituir a Brave en esos casos. Sobre todo porque a partida avanzada por 5 podemos hacer las dos cosas a la vez. Glotón Irascible. Esta es una carta que he visto por ahí a gente comentar que parecía muy buena para jugarla. En Pauper a mí me da la sensación de que pagar 3 por un 3-2 y ya está, pues no me parece para tanto. El efecto de exiliar la primera carta y poderla jugar hasta el final del turno, claro, si lo tramas primero y luego lo juegas gratis, está bien, pero pagar 3 para hacer ese efecto va a significar que en el 90% de las ocasiones la carta que va a salir no la vas a poder jugar a menos que sea una tierra o algo así. Y si estás en el turno 3 ni siquiera eso. Entonces, claro, vas a tener que tramarlo en turno 3 para el turno 4, jugarlo y sacar esa carta extra, pero realmente Pauper ahora mismo, si estáis jugando el formato, sabemos que es lo suficientemente rápido como para que por 3 manas tramar una carta te cueste la partida porque te matan a la vuelta. Eso pasa. En un meta en el que está All That Glitters y está Kuldoza y está el Goblin Bushwalker y está todo esto, te pueden matar tranquilamente mientras tú estás tramando esta carta. Entonces esa es la parte que no me gusta tanto, pero la parte en la que entra y una vez que está en mesa empiezas que si me lo subo a la mano y lo vuelvo a bajar, que si lo blinqueo con un efemerate, que tal. Ahí sí que me gusta, pero al final cabe la reflexión de me interesa jugar esto por encima de un sintetizador, por ejemplo. Probablemente no, aunque el cuerpo extra se agradece a veces en lugar de un artefacto que no puede atacar ni bloquear. Yo creo que se queda un poquito por detrás. Y luego tenemos Piromantes del Rodeo. Esta carta me gusta mucho porque siempre que lances tu primer hechizo cada turno te da 2 manas rojos. Esto te da muchísima ventaja para jugar varios hechizos por turno y demás. El problema es su coste, quiero decir, cuesta 4 por una criatura 3-4 que en el momento de entrar al campo de batalla no hace nada. Entonces la cuestión es esa. Estamos en un formato muy rápido. ¿Te puedes permitir pagar 4 para bajar un 3-4 y no hacer nada hasta el siguiente turno? Probablemente no. En caso de que puedas permitirtelo, esta carta creo que tiene protagonismo porque de repente haces relámpago, me agrego dos rojos, no sé qué, no sé cuántos, tal, y haces como una especie de sinergia barra combo. Puedes hacer incluso encadenar una especie de tormenta o storm gracias a esos dos manas, luego jugando algunos rituales y tal, pero aún así me parece que el hecho de que cueste 4 y hasta el turno 5 no hagas nada la hace un poquito floja, en mi opinión, la verdad. Pasamos al verde. En el verde hay una carta que creo que va a ser protagonista, creo que se va a llegar a jugar, o al menos me sorprendería que no se juegue, que es comando de los librerrantes. Es un 3-3 por 3, hasta ahí mal, no lo jugaría nadie, pero dice cuando entra al campo de batalla tiene dos contadores más uno más uno si no lo has lanzado o si no has usado maná para lanzarlo. Entonces, esta carta como 3-3 por 3 no la va a jugar ni Peter, ¿vale? Nunca, nadie. Pagar 4 para tramarla, para jugarla en el turno 5 como 5-5, rara vez lo va a hacer alguien. Pero, tenerla en el cementerio y jugar una nerf para meterla en juego como un 5-5 por un maná, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de territorio terror, territorio Gurmahangler, ahí estamos hablando ya de una carta bastante mejor. Que podamos hacer cascada con una elfa trenzas sangrientas y que salga esto y entre como 5-5 por la cascada, me parece brutal. Mazos de cascada grull, por ejemplo, los hay también con el altisaurio, etcétera, etcétera. Ahí sí que podemos estar jugándolo. A lo mejor podemos trabajar en alguna lista yun cascadas con un earth para poder hacer esa sinergia también de traerlo del cementerio. 5-5 por un maná o 5-5 gratis, me parece que es muy bueno y creo que ahí es donde está el futuro de esta carta. Pagarlo por 3 o por 4 no lo va a hacer nadie nunca, ¿vale? Eso es lo que pienso de esta carta. Luego tenemos baile de las barrillas. Hemos hablado de cartas con arrebato, esta también me parece interesante. Por 3 manás te buscas una carta de tierra o una carta de desierto, cuidadito con los desiertos, ahora lo hablamos. Ponla en el campo de batalla y luego baraja. Entonces, por 3, como conjuro, buscarte una tierra y ponerla en juego quizá no sea muy potente, pero que esa carta pueda ser un desierto, puede tener algo más de potencial y sobre todo que pagando 3 adicionales podamos crear un XX donde X es la cantidad de tierras que controlas, pues sí que es un efecto que puede venirnos bien en alguna baraja más tipo midrange, acelero al principio, rampeo al principio para luego tener más late game antes, puede ser donde puede funcionar esta carta. Y por último tenemos alimaña hambrienta, esta es la típica versión de carta contra artefactos y encantamientos que sale en todas las colecciones. Es 2x2 con vigilancia, no está mal, y luego pagando 1 se sacrifica para hacer el efecto de naturalizar. Hemos visto 1000 cartas de estos estilos, cada colección suele traer una o dos de estas, yo creo que esta no está mal, ¿vale? 2x2 vigilancia por 2 y luego tener ese efecto no está mal. Y vamos al final de nuestro vídeo donde vamos a tener los artefactos o barra incoloras, en el multicolor no tenemos nada, obviamente, porque suele pasar que no salen comunes multicolores, y luego hablamos de las tierras. En los artefactos, el único que he querido destacar es batea de oro, es un artefacto x2 que cuando entra al campo de batalla te crea una ficha de tesoro. Claro, este tipo de artefactos los vemos jugarse en pauper porque se juegan normalmente con deadly dispute, etc. Entonces lo que vemos son artefactos que entran, hacen algo extra y luego cuando mueren hacen algo extra, como por ejemplo el Icore Wellspring. Entra robo, lo sacrifico robo, ¿no? Este tipo de cartas entra por un tesoro, lo sacrifico por un tesoro. Entra robo, busco tierra, lo sacrifico busco tierra, como el Icore Wellspring es el de bueno, en fin, vale, Icore Wellspring es el de robar, Icore Wellspring es el de buscar tierras. En fin, y el tótem este es el de los tesoros. Entonces, la gracia de este es que por dos lo juegas, creas la ficha de tesoro y luego tiene el extra de que por uno se convierte en un más uno más uno a la criatura. Claro, si estamos jugando esto en el típico boro sintetizador que me lo puedo subir a la mano, volverlo a bajar con el Glyn Hawk, etc. Esto me vuelve a entrar, me vuelve a crear otro tesoro y aparte, si no quiero subírmelo a la mano, pago uno y mi Glyn Hawk es un 3-3 y tengo más carrera por el aire pegando de 3. En el Mirror puedo bloquear a los dos doses tranquilamente y a los dos treses también con mi 3-3 equipado. Entonces, creo que da algo de ventaja. Sí que es verdad que el hecho de que al morir no haga nada, da un poquito de bajona, pero sobre todo también me gustaba de esta carta que ahora que estamos en un meta de all that glitters y demás, pues que la puedes aprovechar también ahí, ¿no? Porque por dos manas son dos artefactos y además te da rampeo para más adelante si te hace falta, yo que sé. Y vamos a la parte de las tierras. Os he dicho que ojito con los desiertos, porque los desiertos hacen cosillas. En Pauper se ha jugado muchísimo el Crystal Grotto, Simmering Grotto, este tipo de tierras de pago uno y me filtrar maná a otro color, ¿vale? Que se juegan a veces en Tron, que se juegan en Mazor del estilo. Son tierras que dan maná en color o son tierras que luego pago uno y me lo convierte en otro color. Esta tiene la ventaja de que escrutas uno. Escrutar uno en muchas ocasiones es mejor que adivinar uno, así que creo que esta puede tener protagonismo en algunas estrategias, sobre todo estrategias que quieran utilizar el cementerio para algún efecto, que es bastante habitual en Pauper. Y por último tenemos los 10 desiertos dobles, las tierras dobles que entran al campo de batalla giradas, pero que cuando entran hacen un punto de daño al oponente objetivo. Claro, estas tierras son mucho mejores que las de ganar una vida. Por norma general van a ser mucho mejores que las de ganar una vida, porque las habilidades de ganar una vida en las tierras que entran giradas te van a servir en un mazo gana vidas y punto. Ya está, se acabó. Pero las que entran y hacen un punto de daño te sirven para mecánicas de cometer un crimen, para mecánicas de sed de sangre, en plan juego esta tierra, te hago un daño y ahora juego este bicho con sed de sangre y como has perdido una vida, entra con dos contadores o entra con tres contadores o lo que tenga que ser. Sirve para activar espectáculo, tipo ensartar a los críticos de juego tierra por uno rojo, pum, tres a la cabeza también. Creo que van a dar muchísimo más protagonismo estas tierras con el puntito de daño que las que teníamos hasta ahora de ganar una vida y puede incluso que el hecho de ser desierto y poder tener sinergias por ahí, las ponga en algunos mazos por encima de las que tienen tipo de tierra básico, que son llanura o bosque o lo que sea. Sobre todo me parece que estas van a ser protagonistas en los mazos agresivos, en los mazos con rojo y similares. Y en fin, pues este es nuestro repaso a las cartitas comunes que creo que pueden tener hueco en Pauper. Espero que os haya gustado, si creéis que me he dejado alguna que puede tener protagonismo en el formato, no olvidéis que me lo podéis decir en los comentarios, así yo también lo tengo en cuenta que estoy ya buscando formar mis play sets de estas comunes para tenerlas en mi archivador para futuros mazos de Pauper. Como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por apoyar el canal, nos vemos en el próximo y un abrazo, gente.